Mediante el compromiso de continuar restituyendo el derecho a una educación con pertinencia para mejorar la calidad de vida de quienes laboran en Huracán Recinto Bluefields, meses atrás en conjunto con el Plan de Educación Inicial para Jóvenes y Adultos, cuatro estudiantes en su primera etapa de formación culminan con éxito el primer paso de Educación Inicial, en el cual tres de ellos son parte del personal administrativo, proceso que se ha venido trabajando desde las gestiones del gobierno de Nicaragua para la erradicación del analfabetismo en el país. Al trabajo interinstitucional de la colaboración entre los colegios e instituciones, alcaldía, gobierno y consejo regional en que nos han llevado a un día especial, porque cuatro estudiantes de los cuales tres son del personal administrativo de Huracán Recinto Bluefields y un personal de la escuela normal 8 de octubre, ya saben leer, escribir, conocer los elementos básicos de la matemática y del cuerpo humano, conocimientos esenciales para elevar la calidad de la educación en función en función del desarrollo humano e integral a nivel regional y nacional. Sobre todo en que Nicaragua celebra el 42 aniversario de la gran cruzada nacional de alfabetización. Nosotros formaron el colectivo con el sede, la joven de camisa rayada, que es el funcionario, el conductor de nuestra escuela y que hoy, al igual que él, nos llenamos de orgullo de tenerlo, de haberlo acompañado, de haberse dejado acompañar y ser parte de nosotros de este trabajo. Salen Número, un buen conductor, una excelente persona, pero también hacía falta algo. Y ese plus solo es posible con un buen gobierno como el nuestro y que Huracán y la escuela normal, siguiendo el mandato y la razón de ser de la educación de nuestro país, organizamos este trabajo y nos comprometemos a continuar de la mano con la guía de Dios, seguir haciendo posible el sueño de todos, porque ya el amanecer dejó de ser una tentación. A toda esta actividad que están aquí, le doy gracias a nuestro Señor, que es el Señor, y a estos que están aquí, pues, le dejaron su corazón y los quisieron estudiar, y eso es muy bueno porque el Señor dio la indicación y nosotros tenemos que aprovechar esto, que nunca viene, pero ya que estos hermanos me pusieron y la autoridad que era vice-rectora, pues, gracias a Dios, y me dijo, mirá, va a estudiar como las equipos y pico, y yo le dije, pues, vamos a hacer de ganas, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando el Señor nos da corazones, entonces hay que darle gracias a Dios por todo lo que estamos aquí, hoy reunidos y creyó, debe de estudiar cada día que estemos caminando. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.